Bueno, hay confusión de género, mirad, rosa y azul. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Me pica! ¡A ver, vaya! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ole! ¡Dos! ¡A ver si te vas a tirar la cara! ¡Esos son expresiones de tu madre, eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, mi puta madre! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para abajo, para dentro, para al lado! ¡Ah! No tengo ni idea de lo que va a salir de ahí. ¡Gracias! ¡Madre mía, yo apalí la chiquilla! ¡Ah! 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 ¡Ah!